Uno de nuestros periodistas empíricos, Luis Fernando Bernal Polo, nos presenta una propuesta para un seriado televisivo. Yo estudio el caso y le digo, venga, yo quiero hacer cine, pero a mí me gustaría que pudiéramos representar un personaje tolimense que la gente que quiere, que el Tolima pueda querer ese personaje, que se pueda ver representado en él, que vea los colores, vino, tinto y oro allí representados. No tanto lo romántico, sino el amor por la tierra, el amor por la música. Eso es clave de amor. Es la personificación del sanjuanero tolimense y cuando él nos cuenta la historia y se la adaptamos, pues aprovechamos el hecho de que la Secretaría de Cultura del Departamento del Tolima y la Rectoría de Tolima y Magdalena Medio, pues están manejando un proyecto de salvaguarda del patrimonio cultural y material del Tolima representado en el sanjuanero tolimense y pues coincidió. Clave de amor es una historia que nace en ese amor que uno siente por los hijos, en este caso, de Libardo, que es un, en la historia, en ficción, Libardo es un maestro de un municipio, de un pueblo reconocido conocido y que es uno de los mejores directores musicales, pero es empírico. Entonces él sueña que su hijo sea educado en la academia musical. Él está en un municipio donde tenemos algo de desplazamiento, él está enfermo y quiere que este muchacho se convierta en uno de los directores más grandes del mundo. Él se lo dice. Y además que te digo, váyase, mijo, porque es que aquí nos toca muy duro. Y si usted aprende a leer partituras y usted aprende a moverse entre las grandes academias musicales, pues le va a ir muy bien. Entonces él lo envía a una ciudad que se vague, a un conservatorio, a que se forme. Tiene muchos problemas, pero todo lo soluciona. Hasta que termina siendo un gran músico del mundo y haciendo un homenaje a su pueblo, a su país y a su padre. Y el casting, pues no, lo abrimos a todo el mundo. O sea, ahí participaron los chicos que están siendo formados por Alejandro Aguilar, patrocinados por la Secretaría de Cultura, precisamente en Uniminuto, chicos de la EFAC, del Conservatorio del Tolima, de una escuela de música de la ciudad. Y pues nada, son todos tolimenses, puro talento tolimense y hecho del Tolima para el Tolima. Soy músico, me ha encantado siempre la música, saxofonista y pianista de la mina Melendré Pulesio. Una maestra me recomienda y bueno, llego, hago el casting y gracias a Dios estoy dentro de la película. El personaje que estoy interpretando y protagonizando se llama Heriberto. Un músico, un gran músico. Creció con muchas dificultades, pasó necesidades, le tocó lucharla muy duro para poder salir adelante. La preparación fue un poco difícil para mí, por lo que es como lo contrario a lo que soy. Carolina es alguien, por así decirlo, muy superficial, un poco como creídita y todo eso, pero lo bueno de ella es que ama la música y es muy importante para ella, entonces es lo bueno de este personaje. Contamos con cuatro profesionales graduados del programa de comunicación social de Uniminuto y con seis futuros tecnólogos ya a punto de graduarse de la tecnología en realización audiovisual precisamente de la rectoría de Tolima de Uniminuto. Me gradué hace tres meses aproximadamente de la Universidad Uniminuto como comunicadora social. De lo que me encargo es de estar llamando a los actores como, bueno, nos vemos en tal lugar. También pues me encargo de los pagos de los actores extras, pendiente pues que el vestuario, de que todo pues se realice bien para que en cada escena todo salga perfecto. También voy a ser como Carolina Grande que es una de las actrices principales para esta gran película. Realmente deben de verla porque se muestra todo lo cultural de acá del Tolima. Se muestra que los tolimenses tenemos ahí sí como decimos en la película berraquera para salir adelante. Y gracias a la película podemos ver como el valor musical que tiene Ibagué porque es que no por nada nos llamamos la capital musical de Colombia sino que esta película como que ayuda a valorar lo importante de la música que es en nuestras vidas, que no es simplemente algo que suena bien y ya, no. Todo tiene su historia y su por qué.